Mi nombre es Alfredo García, representante del estado de Illinois, en este momento me encuentro en el Hombudoyo de Valencia recibiendo la formación anual por Sensei Luis Nogueira Serrano. Me gustaría compartir algunos detalles técnicos de los que hemos estado tratando en estos días acerca de Yaijutsu, del kata que se llama Suigetsu, Sui que se podría traducir como agua, Getsu que se puede traducir como luna que sería luna en el agua o el reflejo de la luna en el agua. Estaremos haciendo la cuarta secuencia del kata Suigetsu. Cuando hacemos Ushiro Tsuki Nuki, viendo en todo momento el reflejo de la lamina, ya que normalmente en Ushiro Tsuki Nuki voltearemos hacia atrás, pero en este kata miraremos el reflejo de la lamina y aquí bajamos a la posición Shin no Kamae manteniendo en todo momento la presión que es aquí como más que nada para hacer la amenaza, entonces de aquí pasaremos a hacer los siguientes trazos, los siguientes cortes en Ague Giri y Mako. Nos fijaremos ahora realizando los movimientos desde otra perspectiva, realizando los movimientos en un movimiento único y no fraccionándolo como lo hacen algunas otras personas. Haremos a Ague Giri y Mako Giri, donde no debe haber ninguna pausa, enseguida realizaremos el Chiburi que sería Nagachiburi, que sería un Chiburi alargado y en Bainamba. Bueno, con esto finalizamos algunos de los detalles de Suigetsu y Aijutsu y agradezco su atención y manténgase atento a las próximas publicaciones que tendrá la European Booker Society.